Hola curiosas y curiosos de la ciencia, bienvenidos a un nuevo vídeo semanal de noticias científicas donde veremos las últimas investigaciones y descubrimientos que están cambiando nuestro entendimiento del universo y la tecnología. Desde un reactor nuclear en miniatura para la base lunar hasta la cura de la leucemia aguda en 18 pacientes con un fármaco experimental. También veremos el descubrimiento de nuevas bacterias oceánicas que podrían ayudar en la búsqueda de vida extraterrestre, pasando por la noticia de la primera mujer curada del VIH después de un trasplante de células madre. Además, veremos como imágenes antiguas han revelado actividad volcánica en Venus, como la NASA está presentando el traje espacial para la próxima misión Artemis 3 a la Luna y como el telescopio espacial James Webb ha captado una fase poco común antes de una supernova. Estas noticias y muchas más en un solo vídeo, ¿mola eh? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. La energía nuclear llega a la Luna gracias a Rolls-Royce. ¿Sabías que una empresa británica está desarrollando un reactor nuclear que podría alimentar una base en la Luna? Sí, así es. Rolls-Royce está creando un microreactor que podría generar electricidad y calor para los humanos que vivan y trabajen en nuestro satélite. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que este microreactor podría ser más seguro y eficiente que otras fuentes de energía. Su potencia es de unos 500 kilovatios eléctricos, suficiente para abastecer a unos 100 hogares. Además, puede funcionar durante años sin necesidad de recargar combustible ni mantenimiento. Es seguro y respetuoso con el medioambiente, ya que no genera residuos radiactivos ni emisiones contaminantes. La Agencia Espacial del Reino Unido ha otorgado una financiación para desarrollar un prototipo que se probará en la Tierra. Y si todo va bien, el microreactor podría estar listo para enviarlo a la Luna en la próxima década. ¡Brutal! Un fármaco experimental da esperanza a pacientes con leucemia. Hoy os traigo una noticia esperanzadora para las personas que sufren de leucemia mieloide aguda, una forma de cáncer de la sangre muy agresiva y difícil de tratar. Piensa que hay unos 120.000 casos anuales y la supervivencia a los 3 años apenas llega al 25%. Pues resulta que un fármaco experimental llamado Rebuminif ha logrado la remisión completa de la enfermedad en 18 pacientes. Y si, habéis oído bien, 18 personas ahora tienen una segunda oportunidad gracias a este medicamento. ¿No os parece increíble? Rebuminif actúa bloqueando una proteína que favorece el crecimiento de las células cancerosas y permite que las células sanas se recuperen. El fármaco se administra por vía oral y tiene pocos efectos secundarios. Y aunque todavía es un ensayo clínico en fase 1 y se necesita más investigación para confirmar su eficacia y seguridad, los resultados son muy prometedores y podrían cambiar el futuro del tratamiento de la leucemia. Gran noticia. Descubren actividad volcánica en Venus. ¿Sabías que Venus, el planeta más parecido a la Tierra en tamaño y composición, tiene volcanes activos? Vamos a verlo. Venus es un planeta caliente y seco con una atmósfera densa y tóxica y su superficie está cubierta por más de mil volcanes. Pero hasta ahora se pensaba que estaban todos extintos. Sin embargo, unos científicos han revisado imágenes antiguas y han encontrado evidencias de actividad en el volcán Matt Mons, situado cerca del ecuador venusiano. Imágenes de radar tomadas entre abril y diciembre de 1991 muestran que su chimenea volcánica cambió de forma y tamaño, lo que sugiere que hubo un flujo de lava o ceniza. Este sería el primer caso confirmado de actividad volcánica reciente en Venus. Y la actividad volcánica en Venus es importante para entender mejor la historia y el futuro de este planeta tan misterioso y nos hace preguntarnos si podría haber algún tipo de vida microbiana adaptada a las condiciones extremas de su entorno venusiano. Increíble, ¿verdad? La paciente de Nueva York, la primera mujer curada de VIH. Te contaré la emocionante historia de la primera mujer curada del VIH mediante un trasplante de células madre. La llamada paciente de Nueva York, quien vivió con VIH durante más de 20 años, desarrolló una leucemia aguda y necesitaba un trasplante de médula ósea. Pues bien, en lugar de usar células de un donante sin mutaciones genéticas, los médicos optaron por células de cordón uvinical con una mutación genética que las hacía resistentes al VIH. Y después de combinarlas con células de un hermano suyo compatible, los resultados fueron sorprendentes. La mujer dejó de tomar medicamentos antirretrovirales y el virus desapareció por completo de su cuerpo. Los médicos han seguido su progreso por más de dos años y no han encontrado rastro del VIH. La historia de la paciente de Nueva York abre una nueva esperanza en la búsqueda de una cura definitiva para esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Espectacular noticia. El traje espacial que cambiará la historia de la exploración lunar. ¿Te imaginas cómo será el traje espacial que la NASA usará para volver a la Luna en 2025? Vamos a verlo. El Axe Mook es el nuevo traje lunar diseñado por Axiom Space con las últimas tecnologías. Es más flexible, resistente y se adapta mejor a cada astronauta. El casco tiene luces LED, una cámara de alta definición para grabar y transmitir imágenes y, ojo, un visor con realidad aumentada que muestra información útil sobre la misión. Este traje será utilizado por la primera mujer que pise la Luna y permitirá explorar el polo sur lunar, donde hay hielo y posibles recursos. Esperamos con ansias que este traje y la misión Artemis III tenga éxito y que los astronautas puedan hacer nuevos descubrimientos científicos. ¿Y a ti te gusta el traje? El James Webb capta una estrella a punto de explotar. ¿Quieres ver una imagen espectacular del telescopio espacial James Webb? Vamos a verlo. El James Webb ha captado una estrella Wolf Raijet. Unas estrellas que son masivas, en una etapa avanzada de su evolución. Pues bien, los científicos creen que esta estrella está en una fase previa a convertirse en una supernova. Una explosión catastrófica que liberará una enorme cantidad de energía y materia al espacio. Cuando eso ocurra, podremos verla desde la Tierra como un punto muy brillante en el cielo nocturno. Esta imagen nos muestra la belleza y la complejidad del universo y nos ayuda a entender mejor cómo se forman y evolucionan las galaxias, las estrellas y los planetas. Espectacular. El edulcorante artificial que puede afectar tu salud. ¿Sabes qué es la sucralosa y cuáles son sus efectos sobre tu salud? Vamos a verlo. La sucralosa es un edulcorante artificial que se usa para endulzar muchos alimentos y bebidas. Tiene un poder endulzante unas 600 veces mayor que el azúcar y no aporta calorías. Se considera seguro consumirlo en cantidades moderadas, aunque un estudio reciente en ratones sugiere que puede tener efectos negativos sobre el sistema inmunitario. Los investigadores expusieron a los roedores a dosis muy altas de sucralosa durante seis semanas y observaron cómo su respuesta inmunitaria se debilitaba. Sin embargo, las dosis usadas en el experimento fueron muy superiores a las habituales en la dieta humana. Aún así, es importante seguir investigando los posibles efectos a largo plazo de este edulcorante sobre el sistema inmunitario humano. Estaremos atentos. La contaminación afecta la comunicación sexual de las moscas. ¿Sabías que la contaminación atmosférica también afecta a las moscas y a su comunicación sexual? Pues sí, las moscas emiten feromonas para atraer a las hembras. Pero resulta que estas feromonas son muy sensibles al ozono, un gas contaminante. El ozono puede descomponer las feromonas en segundos, lo que dificulta el apareamiento de las moscas y de otros insectos que usen señales químicas para comunicarse. Un estudio ha demostrado que cuanto mayor es la concentración de ozono, menor es la probabilidad de apareamiento. Además, el ozono también afecta al olfato de las hembras, haciéndolas menos receptivas a los machos. Este fenómeno puede tener efectos negativos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que prestan estos animales. Los insectos, un alimento sostenible para el planeta. ¿Te imaginas comiendo insectos? Puede sonar raro, pero es una práctica que se lleva a cabo durante siglos en muchas culturas del mundo. De hecho, existen más de 1.600 especies de insectos comestibles y su consumo puede ser beneficioso para la salud y para el medio ambiente. Los insectos son una fuente de proteínas, vitaminas y minerales que se pueden utilizar como complemento o sustituto de otros alimentos de origen animal. Además, su producción requiere menos recursos naturales que la ganadería tradicional, lo que puede ayudar a combatir el cambio climático. De hecho, un estudio sugiere que si reemplazáramos el 50% del consumo de carne por insectos, podríamos reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aunque en algunas partes del mundo existe un rechazo cultural hacia los insectos como alimento, se pueden elaborar productos procesados a base de harina o polvo de insectos para superar esta barrera. ¿Y tú te animas a probarlos? Las enanas rojas, amigas o enemigas de la vida extraterrestre. ¿Sabías que las enanas rojas son las estrellas más abundantes del universo? Pero, ¿sabes si puede existir vida extraterrestre alrededor de ellas? Pues vamos a verlo. Pues bien, las enanas rojas son pequeñas y frías, lo que las convierte en una buena opción para buscar vida en otros planetas. Sin embargo, estas estrellas son muy impredecibles y pueden lanzar explosiones de energía que arrasarían cualquier forma de vida. Las superllamaradas que emiten pueden erosionar o destruir las atmósferas de los planetas habitables, dejándolos expuestos a la radiación cósmica. Además, pueden provocar cambios climáticos extremos que dificultarían la supervivencia de cualquier forma de lina compleja. Aunque, para evitar estos efectos nocivos, los planetas habitables deberían tener un campo magnético fuerte y estable que los protegiera de las superllamaradas. Por lo tanto, aunque las enanas rojas puedan albergar vida, también pueden ser un obstáculo para ella. La bacteria que desafía los límites del oxígeno en el océano. ¿Sabes que hay una bacteria capaz de vivir tanto en ambientes con poco oxígeno como con mucho? Se llama Sulfurimonas pluma y es sorprendente, porque podría ayudar en la búsqueda de nila extraterrestre. Esta bacteria fue descubierta en el océano Atlántico por un equipo internacional de científicos. Pertenece a un grupo llamado Epsilon proteobacteria, que habita en los respiraderos volcánicos del fondo marino. Estos respiraderos son ambientes extremos con poca presión y oxígeno. Pero lo sorprendente es que Sulfurimonas pluma puede vivir no solo cerca de los respiraderos, sino también lejos de ellos. Los científicos la encontraron en columnas verticales de agua ricas en oxígeno a cientos de metros por encima del fondo marino. Esto significa que es muy versátil y resistente. Este descubrimiento es importante porque nos muestra la variedad y complejidad de la vida en nuestro planeta, y nos ayuda a imaginar qué tipo de vida podríamos encontrar en otros mundos. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.